Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca francesa Peugeot porque Peugeot va a regresar al Mundial de Resistencia, en otras palabras el WEC y bueno, como sabemos la marca Peugeot va a hacer su regreso al campeonato con los Hypercar híbridos de cara a la temporada 2022 y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, los organizadores del WEC están deseosos de revalorizar de nuevo el campeonato que últimamente ha pasado un segundo plano después de la salida de las marcas Audi y Porsche por esa razón se hicieron los cambios necesarios para dar la entrada a los Hypercar híbridos Toyota y Aston Martin han confirmado que van a estar presentes, ahora ha sido un mito de Le Mans quien ha dado el si quiero, nada menos que la francesa Peugeot bueno, esta automotriz que pertenece al grupo PSA ganadora en tres ocasiones de las 24 horas de Le Mans siendo la última la edición de 2009 hace ya 10 años donde el español Marc Genet venció en esta dura competencia junto al austriaco Alexander Wurz y al australiano David Ravham ha anunciado la jornada de hoy, su regreso a la competición pero no será hasta el año 2022, bueno será cuando se inicie la nueva super temporada y por tanto la tercera de la historia del campeonato y primera con los Cypercars que tanto están seduciendo a las marcas bueno bueno, no hasta principio 2020 que se van a dar detalles significativos del proyecto que supondrá el regreso de una marca laureada en el mundial de resistencia lo que está claro es que la participación de Peugeot en el WEC es motivo de orgullo tanto para fanáticos como para también los organizadores ver de nuevo los campeones franceses supone un revulsivo un revulsivo importante para el deporte y en concreto para el WEC y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao